Hola, me he reunido con unos viejos conocidos para hacerle una pregunta muy importante. ¿Qué canción te ha salvado? La canción que me ha salvado a mí ha sido la de Never Say Goodbye de Harwell. ¿Y a ti? A mí me salvó la canción Set Higher to the Rain de Adele. ¿Y a ti? A mí me ha salvado la canción De Qué Callada Manera de Pablo Milanes. ¿Y a ti? A mí me ha salvado el tema Que Viende. ¿Y a ti? A mí me salvó Release de Pearl Jam. ¿Y a ti? A mí me salvó Uno más Uno son Siete de Fran Perea. Para mí hay un antes y un después. ¿Y a ti qué canción te salvó? ¿Uno más uno son Siete? ¿Y a ti qué canción te ha salvado? Mencióname y usa el hashtag CancionesParaSalvarme y me cuentas qué canción te ha salvado en algún momento de tu vida. Luego vamos a hacer con todas las canciones algo mucho. Ya veréis. Compartidlo con vuestra gente, con vuestra familia. Cuantas más canciones haya, pues mejor. Quiero ir para ti, llorar porque sí, metido en un lío.